10 aspirantes a la Procuraduría de los Derechos Humanos presentaron este jueves el plan de trabajo que pretenden implementar, además que respondieron a un interrogatorio de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. Cada aspirante a ocupar el cargo de magistrado de conciencia tuvo cerca de 45 minutos para hablar sobre las posibles reformas a implementar en la institución, acciones a emplear para garantizar la transparencia y que garanticen la independencia del ente. Quienes comparecieron a esta cita fueron Carlos Humberto Castillo Castillo, Carlos Rafael Cerezo Blandón, Arturo Alfredo Herrador Sandoval, Aurora Marina Mancilla Solares, Otto Marroquín Guerra y Juan Carlos Medina Salas. También ofrecieron su plan Irma Elizabeth Palencia Orellana, Marco Antonio Sagastume Gemel, Ángel Mario Salazar Mirón y Carlos Roberto Salazar Aldana. Estos corresponden a un listado de aspirantes que no tienen cuestionamientos para el referido cargo, mientras el lunes próximo han sido citados los nueve candidatos restantes.